No, 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 no hemos extrañado, yo no he extrañado nada. ¿Tienes un hijo, Bertoldo? Bertoldo, como Bertold Brecht, fíjate si era yo. Esa es la admiradora de Brecht. Sí, que le puse a mi hijo el nombre de él y todo. ¿Y Bertoldo está dónde? ¿En Madrid? En Madrid, sí, en Madrid está Bertoldo. ¿Vive contigo? No, ya vive aparte porque... Pero ahora se ha ido a su casa para cuidar en la gata y le está haciendo allí las fiestas y todo. Eso, ya me he encontrado, no encuentro nada de lo mío. ¿Nada? Nada. Nada, abro un cajón y digo, aquí había preservativos, pues no hay. Rosy, si estás, vos estás, tenés un hijito divino que lo trajo un día a la filmación, nos enamoramos todos, Gabriel. Sí. Y ahora, bueno, vas a tener tu chiquita y tu marido también va a tomar y va a ir.